En realidad lo que nosotros quisimos mostrar fue un proyecto que salió desde el jardín con la señora Romina y la señora Belén, donde partió de una necesidad de la institución. Empezamos a trabajar con las normas de tránsito, con las dificultades que había, con la falta de señalización de la institución y bueno, en base a eso se trabajó con los nenes. Entonces la señora Romina lo que hace desde su lugar es ponerse en contacto con personal de municipio donde decide que esta gente venga a realizar una charla y a recibir un poco más de información de esta situación tan importante, ¿no es cierto?, que se atraviesa. Y bueno, así es como surge desde el municipio esta propuesta que ellos nos ofrecen, también encabezada por Marcelo Bataglia, por el chico de Elisa Suahín, donde nos comentan de venir y hacer esta propuesta en el Zoom de la institución. Bueno, ellos hicieron todo lo que tenía que ver con la estructura y bueno, lo trajeron hasta acá, hasta el jardín, hicieron la propuesta en forma conjunta con los nenes, la señaló y bueno, salió todo muy lindo, la verdad, salió muy lindo. En tu caso, Romina, estás a cargo de la salita, ¿cómo fue transmitirles esta idea de este proyecto a los niños? Y bueno, ¿cuál fue su respuesta cuando vieron todo armado en el Zoom del jardín? La verdad es que fue una experiencia muy linda, desde el inicio de la secuencia, ellos se entusiasmaron un montón y cuando les comenté que íbamos a tener estas visitas, no se esperaban que iba a ser así, cuando vieron todo el circuito armado, enseguida estaban muy contentos por participar y bueno, lo que hicimos fue, dividimos en grupos para que todos los nenes puedan ir rotando en esta actividad, que consistía en representar una calle muy circulada como es la 47 y 20, donde estaban marcados los semáforos para peatones, para conductores, diferentes señales y bueno, los nenes fueron ocupando diferentes roles de inspectores de tránsito, de peatones y conductores y fueron recreando esa actividad que al finalizar, bueno, estuvo muy linda porque todos pudieron participar en cada sector. ¿Cómo fue el acercamiento al municipio y comentarle justamente esta propuesta que había salido desde la institución, pero que sabemos que es una problemática que es transversal a toda la sociedad independientemente de la edad de los ciudadanos? Lo que yo hice en un principio fue comunicarme con Marcelo Bataglia, fui a hablar con él y le comenté la propuesta, que se estaba trabajando desde el jardín y lo que él hizo fue ofrecerme que trabajáramos en conjunto con diferentes inspectores y bueno, yo le fui comentando más o menos cómo iba a ser, cómo era nuestra propuesta y bueno, después los inspectores se comunicaron con Noemi y les contaron más o menos qué era lo que ellos tenían en mente hacer. Y bueno, a raíz de eso surgió esta propuesta que en sí era el cierre de una secuencia de un proyecto que estábamos trabajando. Creo que es una idea muy buena e importante para trabajar de acá en adelante con las demás instituciones. Lo que hicimos al finalizar esta propuesta fue entregar una carta de agradecimiento y pedido de las señalizaciones correspondientes que no contamos en la institución y también una rampa o una baranda que sirva de acceso a la institución, que sería lo que nos está faltando y es el propósito de este proyecto. En tu caso, Belén, como acompañante de Laseño, ¿cómo fue orientar a los nenes en la realización de estas actividades teniendo en cuenta el propósito final que ella recién comentaba? Bueno, yo sí soy la preceptora de la Salita de Cinco y acompaño a Romy. La verdad que fue una experiencia maravillosa. Nunca me había pasado, así que jugar con ellos, ser peatones, andar en auto. La verdad que, bueno, agradecerle al chico de Lizo Seain que armó todo eso en el Zoom que fue maravilloso y los chicos fueron partícipes. Era como que ellos andaban en auto. Fueron ellos los que andaban en auto y tenían que respetar las normas. Así que, bueno, fue muy lindo. ¿Cómo fue la respuesta quizás de las familias cuando también les comentaron esta actividad que tenían planeada? No, y las familias, bueno, nosotros siempre por ahí sacamos fotos y les mostramos a ellos y la verdad que estaban muy contentos, agradecidos y, bueno, tratar de decirle a los nenes que hay que cumplir esas normas. Cuando hay un cartel que dice parar, hay que parar, porque, bueno, parábamos para que los nenes por la senda peatonal pasaran y fueran a la escuela, por ejemplo. Entonces, todo eso transmitirle a la familia que hay que cumplirlo, que no hay que andar en contramano, que justo en una de esas calles había una señal que iba en contramano, entonces les explicó el chico que por ahí no podíamos pasar. Entonces, los nenes, decirles que eso hay que transmitirlo en la casa, porque por ahí los nenes los cumplen, pero por ahí los grandes somos los que no cumplimos esas normas. Y teniendo en cuenta que a través de la parte lúdica, ¿no?, se hace esta apropiación de conceptos y de saberes que van a ser justamente los transmisores hacia los adultos, que muchas veces fallamos en cumplir esas normas. Exacto, pasa eso. A veces somos nosotros los adultos los que fallamos esas normas. Y los niños lo entienden, ¿eh? Entonces, bueno, era lo que queríamos hacer, tratar de que vayan a casa y transmitan lo que hicimos, cómo jugamos con el juego y, bueno, llevarlo a casa y cumplirlo. Noamí, bueno, vuelvo con vos. ¿Y qué se siente estar al frente de una institución que realiza este tipo de actividades con salida a la comunidad y sobre todo teniendo en cuenta el propósito, como comentaba la señora Romina recién? Y la verdad, yo estoy muy contenta, muy agradecida porque tengo un equipo de trabajo excelente donde tanto la seño como la preceptora como el resto de las seños traen todo el tiempo propuestas acorde a la necesidad de la institución, lo que tenga que ver con lo pedagógico, con lo edilicio. Uno siempre las escucha, trabajamos en equipo, si bien soy la persona que estoy a cargo de la institución, somos un equipo, siempre se los digo. Y, bueno, y apoyo y toda propuesta que venga sea bienvenida. Y, bueno, así que más que agradecida y contenta. Y, bueno, y muy contenta porque se pudo lograr esto que se proyectó en un momento. Y, bueno, y se hizo extensivo y así como vos decís, participaron los nenes, los seños y toda la comunidad. Así que, y muy, muy contenta. Muy contenta. Yo les agradezco este momento. Y, bueno, como seño y como estás a cargo de la sala, te voy a dejar los últimos minutitos de la nota para que saludes a las familias y a tus niños que seguramente te van a estar mirando. Sí, bueno, recién les comentamos a los nenes antes de salir al patio que, bueno, que íbamos a salir en la tele, que se iba a mostrar lo trabajado. Y, bueno, también agradecer a todo el equipo de trabajo, a las familias que siempre acompañan y que esto no va a terminar acá, sino que es un trabajo que vamos a seguir haciendo como institución.